Ese amor que yo te di, no supiste compartir, cuando se ama de verdad, yo te busco en tu mar. Ese amor que yo te di, no supiste compartir, cuando se ama de verdad, yo te busco en madrugada. Y se ama de verdad, yo te busco en tu mar. Yo te di, no supiste compartir, cuando se ama de verdad, yo te busco en tu mar. Cuando se ama de verdad, yo te busco en madrugada. Ese amor que yo te di, no supiste compartir, cuando se ama de verdad, yo te busco en madrugada. Y se ama de verdad, yo te busco en madrugada. Y se ama de verdad, yo te busco en madrugada. Y se ama de verdad, yo te busco en madrugada.